Mierda amigos, buenos días, vamos aquí con rumbo al aeropuerto y quien me está proporcionando el servicio es un taxi ejecutivo con sede en Zamora el conductor es mi amigo Rafita Rafita, buenos días Buenos días a todos ¿A dónde estás tú proporcionando el servicio de taxi? Sí, a cualquier hora del día Sí Muy bien, ¿y qué le puedes decir a nuestra gente, a nuestros contactos, amigos, seguidores? Sí, cuando el club en taxi ahí me pueden contactar Así es ¿Cómo tienes Face? Más bien por WhatsApp Por WhatsApp, sale El número es 351-234-2830 Una vez más 351-234-2830 Taxi ejecutivo Rafita 24 horas 24 horas el servicio, así que ya lo saben Carros ¿Qué ocupación? Uno, dos, tres, cuatro No tienen camionetas No Por el momento Bueno, ya lo saben, amigos Servicio de taxi con Rafita Feliz viaje No